Traición Herido mi alma, lloré en silencio por una traición Traición, maldita traición Traición, maldita traición Llorar, llorar, llorar ¿Por qué tanto llorar? Por un ingrato que no me quiso no vale llorar Llorar, no merece llorar Llorar, no merece llorar Llorar, llorar Llorar, llorar, llorar ¿Por qué tanto sufrir? Habiendo amado con todo el alma, no mereces sufrir Sufrir, no mereces sufrir Sufrir, no mereces sufrir Jugaste el juego de azar Yo perdí en la barra En este mundo se paga Pagarás tu propio juego Para el departamento de Ancash Guaracha, Guaracha, Caruaza, Yungay y Caraza ¡Esta vueltecita! ¡Eso sí! ¡Zapoteadito! 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 ¡Listo nomás! Arriba la alegría Y que viva la carana ¡Carana violense! ¡Zapoteadito! 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina